saludos 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 mi gente de nación mvp señores el debut el debut de jason domínguez has hecho que todas esas comparaciones que se le han hecho incluso lo han comparado con mickey mantel que usted sabe una leyenda de los yankees de new york pues el futuro desde los yankees ya está aquí y aparentemente es exitoso señores los yankees incluso hicieron algo que nunca habían hecho pereira o sual peraza o sual oswaldo cabrera jason domínguez austin wells cinco prospectos cinco novatos aparte de eso jason pero anthony volpi que bueno antes de golpe ya tenía más experiencia porque ya tiene desde el día uno con los yankees pues jason domínguez porque se le compara porque todo este escándalo con jason domínguez en la ciudad de new york en el área deportiva señores se habla de los yankees además después de que barrieron en el minumay park a los astros de houston esto entonces ha generado mucho más inquietudes con relación a este tema este jugador que firmó los 16 años con los yankees de new york por un bono de cinco millones cien mil dólares en el año 2019 y que ya debutó el viernes primero de septiembre con un enorme cuadrangular por todos los jardines izquierdo antes los envíos de justin berlander pues sin siquiera haber debutado nacional de liga como profesional y siendo sólo un adolescente y eso domínguez ya es el apogado el marciano y lo han comparado con grandes estrellas como michael y mickey mantel así es pero razones hay de más y es que los yankees se hubieran confiado en el potencial del jugador dominicano que es dueño de las cinco herramientas y ha respondido a estas expectativas en la organización puesta a prueba y ha demostrado jason domínguez en los pocos juegos que ha jugado que si pertenece al mejor béisbol de las grandes lías estamos hablando mickey mantel estamos hablando un jugador triple coronado tres veces tres mejor yo tres mvp siete series mundiales domínguez un bateador ambidiesto con capacidad de tener contacto y poder pero sin ninguna duda que tiene pues las comparaciones con de jason domínguez con mickey mantel que debutó como decíamos mickey mantel a los 19 años de edad empezó como rinero central igual que jason domínguez comenzaron sus condiciones físicas se comparan muchas pues en ocasiones el joven anidero dominicano ha tenido problemas para adaptarse a nuevos desafíos pero siempre consigue la manera de hacer los ajustes señores esto pasó entre pelea señores dejó la triple abatiendo 419 duró apenas diez días un menor dicho ni siquiera diez días en la triple a de lo bien que estaba yendo jason domínguez con esto 10 remolcadas tres dobles y nueve gestosamente en nueve juegos un triple tres dobles por ejemplo lo repito le decía pero ya en apenas sus primeros tres juegos en grandes ligas ya jason domínguez tenía dos cuadrangulares en un fin de semana espectacular espectacular que como decíamos los yankees barrieron una serie ante los astros de houston donde solamente permitieron el equipo de los yankees con un relevo super super efectivo solamente permitieron en estos tres juegos cinco carreras en tres juegos es algo espectacular dolor de los yankees de new york señores antes de continuar con este contenido quiero por favor verles que se suscriban a canal de esos comentarios en la recuerda que no se le da la hay el contenido youtube recomienda el mismo otra persona le recuerdo a mí que estamos todos los días a las ocho de la noche en vivo conjuntamente con otras personas analizando baseball así es que por favor acompañen los ocho de la noche todos los días mejor dicho lunes a viernes así es estas son las razones por la que jason domínguez a quien tendremos por aquí próximamente a sus padres mejor por dicho corrido tendremos de sus padres en los próximos días para que nos hable un poquito más de institución siempre las gracias una vez más a todos ustedes que dios les bendiga ustedes y a los suyos en por ventura les saluda en nombre de todo nuestro equipo gracias gracias